¿Cómo están? Bienvenidos otra vez. El video de hoy va a ser una reseña de una colección que acaba de salir de Colourpop y es una colaboración con una de mis youtubers preferidas, es Karen de I Love Sarai. Y chicas, decidí comprar toda la colección completa y les voy diciendo de que soy muy contenta con esta compra. Todos los productos que he probado me han gustado, pero si quieren ver un poquito más acerca de los productos y verlos más de cerca, pues les invito a que se queden allí y empecemos con el video. Ok, primero quiero hablarles acerca del precio. Si ustedes quieren comprar toda la colección, lo pueden conseguir por $60 dólares o si gustan, simplemente pueden comprarlo de manera individual. Lo primero que les quiero mostrar son las paletas. Ustedes pueden conseguirlas individualmente por $18 dólares cada uno. La primera que les voy a mostrar es esta de aquí que se llama Chiqui y es la que tengo en los ojos el día de hoy. El material de la paleta en sí se ve de muy buena calidad. Además de eso, me gusta porque se abre de esta manera, hacia arriba, pero cuando se cierra tiene como que un imán aquí que lo mantiene completamente cerrado, así que eso es muy importante. Y los colores, chicas, son preciosos. Como ven, viene cuatro colores. El primer color es el más clarito de todos. Se llama Distressed y este es un color vainilla de acabado mate. El siguiente color se llama Vivacious y este es un color champán rosa con acabado metálico. El siguiente se llama Freckles y este es un color mocha claro de acabado mate. Y por último tenemos el color más oscuro que se llama Noche. Este de aquí es un color marrón oscuro, también de acabado mate. Yo creo que de las dos paletas, esta de aquí es la que voy a utilizar un poco más seguido, simplemente porque estos colores son colores que probablemente yo puedo utilizar todos los días. La pigmentación de las sombras, chicas, es increíble. Hace tiempo que no he ordenado de Colourpop y una vez que he probado estos productos de aquí, chicas, me he quedado enamorada. La siguiente paleta va a ser esta de aquí. Esta de acá se llama Saucy y viene también con cuatro colores. El primer color se llama Heavy Glam y este es un color naranja duocromo que tiene un poquito de color rosado también. El siguiente color se llama Chic Happens y este es un color mauve de acabado mate. El siguiente color se llama Lit y este es un color morado de acabado metálico. Y por último tenemos el color Racy que este es un color ciruela oscuro de acabado mate que también, chicas, me parece precioso. Y a comparación de la otra paleta, esta de aquí es un poquito más divertida con colores así un poco más llamativos. Definitivamente no es algo que yo utilizaría a diario, pero no me arrepiento de haberlo comprado para nada. Yo creo que este tipo de color o este tipo de combinación de colores va también con cualquier tipo de color de ojo o de color de piel. Y por último tenemos los labiales. Cada labial viene con su propio delineador de labios, así que les voy a mostrar los dos juntos. El primero que les voy a mostrar es este de aquí. El nombre es 951. Chicas, este delineador se desliza con una facilidad, no tienen idea. Es súper, súper suavecito, súper, súper cremoso. Y como ven el color es un color nude mediano. Este color nude es precioso y además de eso dura un montón de horas en los labios. El siguiente color va a ser el color curvy. Y este color curvy es un ultra glossy lip. Este es prácticamente un brillo con bastante color. Es un color nude con subtonos duraznos. Y por último tenemos el color mamacita, que es lo que tengo en los labios el día de hoy, chicas. Estoy obsesionada con este color. Yo pensaba que porque ya había acabado el invierno ya no podía utilizar estos colores, chicas. Pero no me importa si es verano, no me importa si es primavera. Siempre voy a utilizar este tipo de color porque me encanta. Y eso fue toda la colección. En realidad todo lo que he recibido me ha gustado. Así que chicas, si quieren ir a comprar esta colección, todavía la tienen disponible en la página de Colourpop. Abajo les voy a dejar toda la información. Si les gustó esta reseña, no olviden de darle like al video y suscribirse si todavía no están suscritos. Les mando muchos, muchos besitos como siempre y espero verlos en el próximo video.